Bueno, muy bien, son las 6 de la mañana, 4 minutos en toda nuestra República Argentina. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a este día, viernes 15 de julio de 2022. Estamos aquí como todos los días a esta hora, comenzando Longobardi por CNN. Mi nombre es obviamente Marcelo Longobardi, estamos aquí en CNN Radio, hasta las 10 de la mañana, ahora en la que estaremos en nuestro visto al pase, hoy con nuestro compañero Pepe Gil Vidal, que es un capo. Nos acompañan, bueno, como todos los días, por supuesto, el señor Nicolás Singer, siempre feliz de la vida. No entendemos bien por qué, pero viste que siempre viene Nicolás, contentísimo. Juan Dillon, que está en la ciudad de París, que ayer anoche tuvo una conmemoración directamente monumental, como consecuencia del 14 de julio. Estaremos enseguida con nuestro querido amigo Guillermo Gullico, en un día, por supuesto, muy económico. Estaremos también a las 7 con Martín Melo y su informe agropecuario. Y estoy en este momento con la señora Romina Aldana, que tiene siempre la gentileza de estar conmigo a esta hora de la madrugada. Romina, hola, buen día. Buen día, Marcelo, y es un placer para mí también, ¿eh? Para mí también. Estar bien tempranito. ¿Cómo estamos? Bien, muy bien, con un poco de niebla en la ciudad de Buenos Aires, ¿eh? Sí, sí. Bueno, bueno, en las próximas horas, como siempre, se va acomodando la cosa, ¿no? Bueno, mira, se acomodará la cosa del tiempo, pero la cosa que tengo que tratar yo no se está acomodando mucho. No hay caso con eso, ¿eh? Con el resumen. No hay caso, no hay caso. Ya les voy a contar, ya les voy a contar. Estamos presentando los datos del tiempo a esta hora en nuestra ciudad de Buenos Aires. 10 grados la temperatura, humedad 97%, con cielo cubierto, con viento del sudeste a 10 kilómetros en la hora, y la visibilidad reducida a 6 kilómetros por la neblina. Y el día va a continuar inestable, con cielo nublado, tenemos pronóstico de chaparrones en la tarde, es baja la probabilidad, pero el sol hoy está confirmado que no va a estar presente, con una máxima de 15 grados. Mañana sábado también inestable, con lluvias, viento, y el domingo, cuando ya sale el sol, pero mucho, mucho frío la mañana. Mucho frío, mucho frío, ¿no? Mucho frío el domingo. Bueno, muy bien, acá estamos, ¿eh? Entonces, ¿con qué temperatura actual, Romy? Sí, 10 grados la temperatura y la humedad 97%. No es tan grave, ¿eh? Un gran abrazo para el señor Juan Dillon. Hola, Juan, buen día. Romy, Marcelo, buen día. Es viernes y mi cuerpo lo sabe. Entonces, vamos, vamos, Juan. Bueno, les cuento, te cuento un poquito, Juan, de qué se trata, de cómo viene la mano esta mañana, viernes 15 de julio, al menos en la agenda argentina, ¿no? Que tiene, por supuesto, la inflación como un tema principal, por supuesto, los mercados de cambios, otra vez algo alterados, todos para arriba. protestas, ¿eh? Frente a las cuales es ya difícil saber si los que protestan son opositores o son oficialistas, ¿no? Me ha costado trabajo. ¿De dónde vienen? ¿De dónde vienen? Son propios ajenos. Que las protestas son de unos o de otros, ¿no? Por supuesto, está la señora Kirchner, como todos los días en el centro de la escena. En este caso, frente a la pregunta si sabía o no sabía, ¿eh? Cristina Kirchner, ¿sabía o no sabía, eh? Lo que iba a anunciar la señora Batakis respecto del dólar turista. Es un debate ridículo. Pero que, por supuesto, ocupa parte de la agenda argentina. Y, por supuesto, un mundo cada día más complicado. Juan tiene mucha información hoy sobre el estado de cosas. Ha caído el gobierno de Italia. Pero yo estoy especialmente impresionado por una noticia proveniente de la ciudad de Nueva York. Que la van a escuchar en el resumen más tarde y no la van a poder creer, ¿no? Pues se les adelanto. Nueva York está ya como ciudad instruyendo a los ciudadanos neoyorquinos sobre un eventual ataque nuclear. ¡Guau! Claro, hay un instructivo que se transmitió respecto de qué hacer en el caso de que Nueva York sea víctima de una bomba atómica. Un delirio. Un delirio, pero... Por supuesto. Estarán altas. Bueno, qué sé yo. El resumen incluye todo. Se me fue enviado esta mañana a través de una interpósita persona que tocó mi puerta. Correcto. Y me dijo, acá está el resumen. No hay timbre, Marcelo, todavía no hay timbre, no. No, no hay timbre, no. No golpea. Exactamente. Un tipo encapuchado que me dijo, tome, léalo. Y no toque una coma. Correcto. Vamos a ver cómo viene, entonces. Anoche tuve el privilegio de ver por la televisión, por instrucción de Juan Dillon, la conmemoración ocurrida en la ciudad de París, a propósito del 14 de julio, con el concierto y los fuegos artificiales en la Torre Eiffel. Maravilloso. 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 Maravilloso, ¿no? Por favor, a todos los oyentes en cualquier parte del mundo, si lo pueden encontrar, vamos a buscar el link. Veanlo, porque fueron 32 minutos de una secuencia absolutamente conmovedora. Conmovedora, alucinando. Lo vi completo, lo grabé con el teléfono frente al televisor y quise subir anoche a Instagram el momento en el que la Torre Eiffel se vuelve de los colores de la bandera de Ucrania. Casi en los últimos minutos. Exactamente. Y ahí suena la famosa canción esta que se llama Estefanía, si no me equivoco. Correcto, Maravilloso. Que es una canción de un muy popular grupo ucraniano, de música, ¿no? Sí, sí, sí. Que se llama Kulash, si no me equivoco. Correcto. Fue un momento, una cosa realmente extraordinaria. Conmovedor. Conmovedor. Me fui a dormir conmovido anoche, viendo semejante espectáculo que, lamento, no haberlo podido subir, porque cuando lo quise subir, se ve que grabé de más, y en Instagram no me permitió subir un video tan largo, ¿no? Bueno. Pero me las voy a ingeniar para después a ver si las voy a comentar. Vamos a hablar, en las redes seguramente voy a encontrar el link de la Televisión 2, que ha hecho una transmisión espectacular para que la gente, bueno, también tenga este momento de, también de alegría, si se quiere, de conmoción, en términos, obviamente, de la guerra, pero absolutamente alucinante, alucinante. Sí, sí señor. Bueno, gracias por el consejo, querido Juan. Y bueno, así que tenemos a la inflación, tenemos a los mercados, tenemos a las protestas, de identificar quién es quién, a la señora de Kirchner, por cierto, en el centro del debate, como siempre, y por supuesto un mundo cada día más complicado, tanto por los gobiernos que tambalean, ayer cayó el gobierno de Italia, un tema muy importante, con protestas en muchos lugares del mundo, contra básicamente todo, y estas advertencias impresionantes respecto de un eventual ataque nuclear en una ciudad, ¿no es cierto? También puede ser que no ocurra nunca, es lo más probable, pero me llamó la atención el hecho de que algunas ciudades del mundo estén enfocadas en esta clase de problemas. Bueno, dicho esto, en poquitos segunditos más, les presento el resumen de este día viernes 15 de julio. Bueno, repasamos los datos del tiempo en esta mañana de viernes 15 de julio, a las 6 y 12 minutos, y el pronóstico, bastante horrible para este fin. Sí, horrible, sí, muy inestable. 10 grados de temperatura, humedad 97%, el cielo está cubierto, con neblina reducida, por eso la visibilidad a 6 kilómetros 15 de máxima para hoy, el día va a estar nublado, por la tarde algunos chaparrones, y mejorando recién el día domingo, porque mañana sábado también va a estar muy, muy inestable, con viento y con lloviznas. Bueno, allá vamos. Vamos, vamos. Yo no tengo alternativa, vino el tipo, me tocó la puerta y me dijo, usted lea todo esto, y no cambie una coma. No, no, no. Nada. Lo vamos a estar vigilando. Auditando, Marcela. Eso. Auditando. Y vamos que es viernes, vamos. Allá, allá vamos. Presenta ahora, el resumen de Marcelo Longobardi. Estamos escuchando a Coldplay, con esta canción, el grupo cierra sus conciertos, se llama Coloratura, la canción es parte ya de este programa, y mañana por la noche voy a tener el privilegio con el señor Juan Dillon de asistir, efectivamente, al concierto que Coldplay va a ofrecer en el Estad de France. Qué lindo, qué lindo. Correcto. Bueno, voy a, ni bien termine el programa, a las diez y cuarto en punto, va a ocurrir esto. Escuchando. Se va a licitar un sistema de vuelos espaciales, mediante el cual desde una plataforma que quizás se instale en la provincia de Córdoba, esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera, y desde ahí elegir el lugar a donde quieran. De tal forma, que en una hora y media podemos estar, desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte del mundo. Bueno, así que me voy a Córdoba, inmediatamente el programa, y de ahí, ¡fum! En una horita y media almorzamos en París. Ah, correcto. Exactamente, o no. Qué visionario cae, o sea, el doctor Carlos Menem. El tren bala no se pudo hacer, efectivamente, cuando lo anunció el presidente Kirchner, pero esto funciona, perfecto. Sí, sí, sí. Lo voy a experimentar, lo voy a experimentar hoy, para poder estar con vos mañana en el concierto de Colpi en el Estado de Francia. Bueno, como ustedes bien saben, queridos amigos, la inflación, digo, ayer, la inflación de junio, ofreció el 5.3% de, bueno, de datos, digamos, ¿no? Con una proyección del 64% de inflación para lo que va a ser este año 2022. Pero, pero, en la inflación de julio, mes que ya estamos en el promedio del mes, estamos a mitad de julio, estaría dando mínimo 7, según datos que venimos comentando en el programa hace tiempo, y que, de hecho, hoy son parte de la información que aparece en los diarios argentinos. Así que, bueno, una noticia esperable, porque, por supuesto, la inflación estaba prevista en este rango. Nosotros dijimos ayer entre 5 y 6, bueno, fue 5 o 3. Y lo que a mí me parece es que esto es historia antigua, ¿no? Es decir, lo que importa ahora es el segundo semestre del año, cuyas perspectivas son complejas, porque arrancaría con 7, eventualmente 8, la inflación de julio, y esto nos pondría en una inflación de 3 dígitos, ¿eh? Para lo que va a ser este año. En el ranking de inflación a nivel mundial, Argentina está al nivel del Líbano, de Sudán, de Venezuela, y de los países, bueno, que tienen esta normalidad estructural, ¿no? Es cierto que hay hoy inflación en gran parte del mundo, un nivel del 10% anual, ¿no es cierto? Claro. Pero Argentina va al 100% anual, ¿no? Claro, 10 veces más. El ranking mundial de inflación, hoy, tomando el 5,3 y su proyección a 64, nos dice que el ranking es el Líbano, en primer lugar con 211, 111, Sudán, que está en guerra, ¿eh? Con 199, Venezuela con 170, Siria, que está en guerra, con 139, Zimbabue, 131, Turquía, 78, y Argentina, 64. Aquí tengo, obviamente, los datos de los países G7, por ejemplo, que están afectados por la inflación, Estados Unidos 9, Gran Bretaña 9, Italia 8, Canadá 7, Francia 5,8, Japón 2,5, el mejor de todos. Pero, bueno, Argentina está, obviamente, en otra situación, ¿no? O sea, la guerra no explica el caso argentino, el caso argentino, ni tampoco el caso del Líbano, o el de Sudán, o el de Venezuela, ¿no es cierto? En absoluto. Así que, bueno, en cuanto a nuestra región, estamos en segundo lugar después de Venezuela, y estamos muy por encima de Brasil, Perú, Ecuador, Paraguay, México, Chile, Uruguay, Colombia y Bolivia. Fíjense esto, Brasil, 11,8 para este año, Perú, 9,6 para este año, Perú, en vanos del extravagante presidente Castillo, Ecuador, 8,8, Paraguay, 8,2, México, 7,9, Chile, 7,1, Uruguay, 6, Colombia, 4,2, y Bolivia, 1,8. O sea, que nuestra situación es muy complicada. Es muy interesante la marcha que está preparando la CGT, porque, como no pueden convocar una marcha en contra del gobierno, la han convocado en contra de la inflación, ¿no? Creo que es la primera vez que hay una marcha en contra de algo tan... abstracto, ¿no? abstracto, digamos, como es. La inflación, ¿no? Claro. Es como protestar contra la lluvia, ¿no es cierto? Claro. O contra el COVID, qué sé yo, no sé. Claro. Así que, bueno, la CGT prepara una marcha para el próximo día, 17 de agosto, que, como evidentemente tienen dificultades para presentar la marcha, como una marcha en contra del gobierno, se va a manifestar con esta consigna, es una marcha contra la inflación. Bueno, suponemos que no va a tener resultado en esa materia, pero ponele que en una de esas, quien te dice... Claro, la inflación no creo que los escuche, o sea que... Deporta, pero ponele... No le pidan reunión porque no creo que nos persiga. Vamos a poner una ficha, ¿no es cierto? Vamos, vamos. Que por ahí, con una marcha, la inflación consiga atenuarse un poco en la Argentina y colocarse en el nivel, por ejemplo, de Paraguay, de Bolivia o del Perú. Ha habido también marchas, como ustedes saben, en el día de ayer, marchas donde se han mezclado sectores piqueteros duros, antio... bueno, opositores, por supuesto, el polo obrero y demás, con piqueteros oficialistas. Entonces yo decía, por eso, es muy complicado saber ya quiénes son los que protestan, si gente que está con el gobierno o gente que está en contra del gobierno. Puede ser que está con el gobierno, y eso es una marcha en contra de la inflación. Ayer, la marcha piquetera de ayer, que tenía como propósito que la señora Bataki los reciba, cosa que por supuesto no ocurrió, se han mezclado sectores muy duros de la izquierda opositora y sectores, por supuesto, del propio oficialismo. Estas dos marchas, la de la CGT para agosto y las que arrancaron ayer, no se sugieren unos... un par de meses, bueno, complicados, en materia de manifestaciones, marchas y protestas en la República Argentina en general y en la Ciudad de Buenos Aires, por supuesto, en particular. En cuanto al mercado de cambios, como ustedes saben, ayer finalmente el dólar blue pegó un salto a prácticamente 290 pesos, cerró al final del día 2.89, pero en un momento tocó el 290 pesos. El dólar MEP, que es el que se transacciona en la bolsa contra bonos, 284,66. El contado con liquidación, 295 pesos prácticamente. Y el riesgo país de Argentina ayer, medido por el banco Morgan Stanley, no, perdón, por el banco JP Morgan. Mil disculpas, JP Morgan, gracias Romy. 2.756 puntos. Es decir que estamos, como todos los días, va con complicaciones cambiarias y de riesgo país cotidiano. Después vamos a hablar con Willy a ver respecto de cuánto vale finalmente el dólar turista como consecuencia de esta medida que se tomó antes de ayer y que yo creo que lo coloca, según veo esta mañana, en 236 pesos con 50 centavos. Sí. 236, sí. Pero bueno, lo vamos a mirar. Lo ratificará el señor Willy Cohen, lo ratificará con todos los papeles. Vamos a tener que hacer una sección, que se llame tipos de cambios, ¿no? Y que dure 40 minutos y que explique cada uno de los tipos de cambios. Tips para usar la tarjeta, ¿no? Tips para usar las tarjetas por el señor Willy Cohen. Exactamente. Bueno, después tenemos, ayer fue un mal día para los mercados a nivel mundial y por supuesto la Argentina sufre más que el resto de los países con una caída de las acciones argentinas del orden del 8%, me refiero a las que cotizan en Nueva York, ¿no? Y hay un desperote monumental con las compañías aéreas que ayer han frenado la venta de pasajes, han advertido por recargos, es decir, yo acá ya dejo de entender por qué una medida que afecta al tipo de cambio y que vuelve, básicamente los pasajes más caros, ha producido semejante caos. Me gustaría que después tratemos de entenderlo con alguien que esté en el negocio turístico, ¿no? Porque ha habido ayer una perspectiva de aumento de impuestos de pasajes del 82%, no sé por qué, y compañías que amenazan con no volar más a la Argentina, porque se supone que una compañía tiene que tener su avión más o menos completo de ida y de vuelta, entonces pueden venir turistas a la Argentina, pero difícilmente puedan salir del país los argentinos. Entonces, habrá que ver qué pasa con las compañías aéreas que amenazan algunas de ellas con no venir más a la Argentina. Esas son 20 las que no vienen al país, que se han ido yendo, pero podría ser un poco peor. Así que es muy complicado, digamos, el negocio turístico. En contrapartida, perdón, Marcelo, perdón, a ver, las compañías aéreas en todas partes del mundo están con cancelaciones, con problemas, pero debido a la gran demanda, ¿no? A la gran demanda que hay después del COVID. Exacto. Algunas han tenido que reducir, recancelar, vuelos, pero nada que ver, es por demanda, no por falta de demanda, o por regulaciones. Y después ayer a la tarde en el portal del diario Perfil publicó una historia alucinante de lo contrario, de lo que han dado a llamar el dólar escritor. Entonces está en la historia, después les vamos a contar con más detalle, del escritor argentino Antonio Santana que publicó un libro que se vendió en el exterior. Entonces el tipo cobró las regalías. Pero cuando le llega la guita finalmente a la argentina y se los transforman a la fuerza en pesos por cada dólar. Les quedan 82 pesos con 55 centavos. Monedas le quedan. Pobre hombre. Una cosa, una cosa de locos. Ayer, según contó ayer Perfil, me pareció genial esta historia por lo dramático, ¿no? Porque fíjate cómo estafa, cómo el Estado argentino estafa finalmente a la gente que produce dólares, ¿no es cierto? Antonio Santana compartió en Twitter su indignación por la reducción del valor del dinero que cobró por sus derechos de autor en México y escribió bienvenido al mundo del productor agropecuario. Así que bueno, vamos a incluir en las cotizaciones del dólar en la argentina el llamado dólar escritor. Porque nosotros miramos todos los días los dólares que suben, es decir, el MEP, el Contagion League, el dólar bolsa, el dólar blue, bueno, pero también es cierto que hay otros dólares que son los que se aplican, el tipo de cambio que se aplica para las personas que exportan cosas, que exportan bienes o que exportan talento, ¿no? Sí, talento, software, por ejemplo. ese dólar vale al final del día 82 pesos. Tomenme, no se puede trabajar así en un país, no se puede, no se puede, no hay forma, no hay ninguna forma, no hay ninguna forma de que un país funcione de esta manera, ¿no? Sí. Explícame, ¿qué incentivos tiene? ¿Cuál es la salida del país? Exportar. Claro, bueno, acá tenés un tipo que exporta, ¿no? Que exporta inteligencia, ¿no? Bueno, a ese tipo le pagan por dólar el gobierno que se nos queda, obviamente, 82 con 55. Entonces, yo sugiero que en las tablas de cotizaciones incluyamos esta cotización, que también es parte de la agenda de cotizaciones cotidianas. Esto es lo que los argentinos cobran en realidad cuando exportan algo. Este buen señor, Antonio Santana, exportó libros, exportó talento porque se cobró regalías, ¿no? Y así lo estafa la Argentina. Genial. Bueno, ayer este, el portal Infobae publicó un artículo dando cuenta de una reunión que hubo el miércoles por la noche en, del grupo de los tres, como se lo llama ahora, ¿no? El presidente Fernández es la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner y el presidente de la Cámara de Diputados Sergio Massa, ¿no? Que parece que se reúnen con más frecuencia de lo que todos imaginamos en las últimas horas. Entonces, Infobae sugirió o dijo que en esa reunión se trató el tema de la suba de la tarjeta, ¿no? Y explotó la señora Kirchner como si le hubieran acusado de ser el mismísimo demonio. Puso un tweet y decía ¡Fake News! ¿no? ¡Wow! Bueno, hubo tal reunión, dijo, pero no se habló del asunto. No. Como si el asunto, como si el tema tuviese alguna importancia, ¿no es cierto? Así que Cristina se despega de esta manera del dólar turista. Creo que hubo alguna declaración de la señora Batakis respecto de que en ningún caso se tomaría una medida hoy sin consultar con el grupo de los tres. Es más, ahí esta mañana un artículo muy interesante como siempre ocurre del periodista Jorge Eliotti de La Nación que dice que él sostiene que Cristina Kirchner efectivamente avala las medidas económicas de acuerdo a los comentarios de la señora Batakis, ¿no? Que la consulta según cuenta Jorge la consulta antes de cada anuncio. Tampoco he hecho tantos anuncios, por lo tanto no la debe consultar demasiado. Habrá sido algún llamado. Un WhatsApp y listo, alcanza. Ahora, Jorge cuenta que la máxima preocupación que aparentemente tiene la señora Batakis es el Mundial de Qatar. No por el resultado deportivo que pueda enfrentar a la República Argentina en el Mundial sino porque hay mucha demanda de gente que se va a catar a ver el Mundial y que esto podría efectivamente afectar las finanzas públicas de la Argentina. Jorge dice, Jorge Eliotti es un capo de ese aviso, es el jefe de política de la Nación. Dice, curiosamente, lo que más me preocupa, lo que más preocupa, perdón, a la flamante ministra de Economía, Matriacan Beria, es el Mundial de Qatar. Dada la cantidad de argentinos que planea concurrir entre comillas. Estamos entre los 10 países con más entradas compradas. Repitió, según Jorge, la ministra Batakis, esta semana para reafirmarse un quieto. Así que, bueno, fíjate en la clase de chiquitaje que está la Argentina. A ver cuánta gente va a ver el Mundial de Qatar, ¿no es cierto? Hay también, o permanece esta discusión que nosotros comentábamos ayer respecto de cuánto apoyo tiene Batakis sino de parte, no del presidente, sino de Alberto Fernández, no de Alberto Fernández, sino de Cristina Kirchner, y comentábamos que es muy complicado para un ministro, más o menos, con independencia de su competencia y de su talento, dedicarse básicamente a saber si todavía es ministro, ¿no? Bueno, hoy cuenta Claudio Yacarín, también en la Nación, que Batakis está muy sola, más sola que cuando llegó, dice Claudio. La ausencia absoluta de una declaración de apoyo en una docena de días por parte del cristicamporismo y del masismo tiene el efecto de una bomba de vacío sobre el titular del Palacio de Hacienda, sobre la titular del Palacio de Hacienda. Porque la verdad es que si habrá habido apoyo se habrá habido en privado, pero en público ni gobernadores, ni intendentes, ni el peronismo, ni la Cámara de Diputados, ni la señora Kirchner ha manifestado su respaldo a la señora Batakis. Ayer habló el economista Claudio Lozano, que integra el directorio del Banco Nación, y dijo que el gobierno no tiene un plan antiinflacionario y que hay escenarios de hiperinflación o de recesión. Bueno, yo le diría a Lozano que ya recesión básicamente está, ¿no es cierto? Pero él plantea que eventualmente podría haber un escenario de hiperinflación. Ayer, acordaron entre Sergio Massa y Cristina Kirchner un aumento de salarios para el personal del Congreso del orden del 69%. Bien, bien, claro. Ayer yo les conté... cuando pasas por los pasillos no te digan nada, no te reclamen, Marcelo, te abracen. Exactamente. Ayer yo les conté que obviamente que las paritarias empiezan a crujir, ¿no es cierto? Porque ante una perspectiva de dos dígitos, la UOM, por ejemplo, que arregló por 45, va a empezar a reclamar abrir las paritarias, ¿no? Bueno, el primer paso lo da justamente el gobierno con un aumento de 69% para el personal del Congreso. Hay otra compañía tendrías que pedirle a la CNN Atlanta que aumenten a todo el equipo, a tu equipo, un 80%. Claro, ahí está, mira. Así está. Yo le tendría que explicar a Atlanta que en la Argentina hay una inflación del 100%. Y eso, yo creo que no me van a creer. Será difícil explicar primero. Lo llamo a señor Tamayo, que es el que se ocupa de las cuentas. Vos a entregarle el resumen, mira, acá te lo traigo. Acá le mando la tapa del diario. Miren, la Argentina, donde usted tiene un conjunto de funcionarios, empleados y eventualmente periodistas, hay una inflación del 100%. ¿Qué? Me van a decir usted está loco y me va a cortar el teléfono. Bueno, bueno, muy bien. Ayer les contábamos una compañía que fabrica, una compañía brasileña-argentina que fabrica chasis, carrocerías para ómnibus y para camiones que plantó bandera como consecuencia de que le faltan respuestos para producir por el tema de las importaciones. Ahora hay otra compañía, una autopartista japonesa que se llama Yasaki, que informó que no lo puede pagar a sus proveedores como consecuencia de las restricciones impuestas por el Banco Central. Ayer fue, no sé, renunció o lo echaron, he escuchado ambas versiones, el presidente de YPF, el señor Sergio Afronti. Afronti, por lo que yo no lo conozco, pero no lo conocí tampoco, pero creo que había quedado en YPF en la gestión de Miguel Galuchio y se había convertido en el presidente de la compañía, una compañía que hoy vale nada, hoy YPF vale en un momento donde el petróleo vuela en el mundo y hay una crisis energética que produce que los valores de las compañías de energía se hayan multiplicado por el precio vale 2.700 millones de dólares. Si YPF no vale nada. Nada. En el mundo petrolero eso y cero es lo mismo. Cualquier proyecto de inversión multiplica el valor de esa compañía de esa compañía por un par de ceros ¿no es cierto? Claro. Bueno, hay inversiones encontradas respecto de por qué razón Afronti se fue, que se fue o que lo echaron lo va a sustituir en su cargo uno de los vicepresidentes de la compañía entiendo que más cercano al kirchnerismo y hay rumores rumores qué sé yo sobre asuntos vinculados al espionaje al espionaje interno señores. Ay, Marcelo. Ay, ay, ay. Bueno. Bueno, y por último les cuento antes de meternos en el segundo capítulo del resumen hasta acá no cambié una coma de todo lo que me indicaron que debía decir. No, está perfecto. Que por supuesto como consecuencia del acercamiento entre entre el presidente del Uruguay y el Uruguay con los chinos para hacer un acuerdo de libre comercio crece el malestar en el gobierno argentino con el presidente del Uruguay. Argentina tiene muchas dificultades para pensar un cambio por supuesto mucho más dificultades para realizarlo y cuando un país hace algo que no está en el libreto conservador argentino de mantener el estatus quo como está por supuesto el país se pone nervioso. Así que bueno efectivamente hay malestar de vuelta como tantas veces ocurrió en la historia reciente entre la Argentina y el Uruguay. Me queda un capítulo político y nos queda un repaso internacional bien complejo en esta mañana de viernes 15 de julio. Repasamos la temperatura aquí en nuestra ciudad de Buenos Aires. 10 grados sumiendo 97% con cielo cubierto y esperamos 15 grados de máxima. Estás escuchando Longobardi por CNN AM 950 Con la conducción de Marcelo Longobardi 6 de la mañana 43 minutos 10 grados la temperatura en Buenos Aires humedad 97% el cielo está cubierto con visibilidad reducida por la neblina y se esperan 15 grados de máxima con cielo mayormente nublado. Bueno Juan y yo que estamos siempre preocupados por algo queremos saber que estamos tratando de descifrar si nuestro compañero Nicolás Singer es un perfecto y responsable o una persona que ha aprendido a pesar de su juventud a disfrutar de la vida no sabemos vamos a intentar adivinarlo porque siempre está feliz está contento algo responsable y está bien se lo aceptamos bueno buen día Nicolás Nicolás buen día hola Marcelo hola Juan hola Romy hola buen día ¿cómo les va? buen día tratando de descifrarte estoy de marcha Marcelo hoy perdón estoy en una marcha estoy reclamando hoy me toca reclamar ah genial perfecto aquí está reclamando contra las medialunas la CGT lucha y reclama contra la inflación yo reclamo contra las medialunas que me están haciendo engordar cada mañana así que hoy lucho y reclamo contra las medialunas muy bien te vas a apoyar tu reclamo pero feliz feliz y contento pero reclamando siempre contento exactamente bueno estás bien evidentemente excelentemente al margen de esto y de este reclamo estoy impecable muy feliz con todo lo que pasa en la Argentina y en el mundo te dedicamos a la segunda parte del resumen me pongo el cinturón de seguridad ya está ya les contamos obviamente los problemas vinculados con la inflación les contamos como estuvo ayer el mercado de cambios les contamos de las protestas difícil distinguir si los que protestan están en contra del gobierno o a favor del gobierno hablamos de la señora Kirchner y de su rol en este momento y por supuesto nos toca ahora completar el resumen con un par de temas argentinos y con la agenda internacional ayer volvió a hablar la doctora Carrió y dijo que a su juicio la señora Kirchner finalmente volteó al presidente Fernández eso es lo que afirmó ella y alertó por una situación anárquica pidió superar la ira y alejarse de la violencia porque viene según ella la caída del gobierno y del peronismo wow contundente bueno muy bien ayer fue detenida una señora vecina de General Rodríguez llamada Andrea Godoy de 35 años por haber protestado contra el presidente Fernández le gritó aparentemente cuando cuando se cruzó con él en un acto de los que asiste Fernández y terminó detenida por gritarle al presidente Fernández bueno habría que utilizar como en el Reino Unido en el Hyde Park poner un banquito un banquito y que la gente putee en el banquí arriba del banquito un lugar de protesto pongamos varios Marcelo por las dudas si no va a ser la risa la tesis que sostiene semejante cosa es que uno puede insultar a la reina por ejemplo siempre y cuando se suba al banquito porque no está en territorio no está pisando suelo británico claro exactamente bueno el juez está el juez del caso está a punto de sobreseer al presidente Fernández y a su pareja por el Olivos Gate porque la causa se cierra por un acuerdo de reparación económica que ustedes saben ustedes saben cómo ocurrió este asunto con independencia que se cierra la causa ha generado una lastimadura muy profunda entre la sociedad argentina y el presidente Fernández ayer se cumplió un año exactamente exactamente bueno este encontraron en la plata un misil en la calle que se supone que fue un misil que fue robado de una unidad del ejército en el año 2015 del escuadrón de caballería blindado número uno en ese momento era Agustín Rossi ministro de defensa la que tiene a Kirchner la presidenta de la nación y se robaron un misil y apareció en la plata cosa que por supuesto no es muy común con excepción de Gustavo Cerati de Charlie Alberti de Zeta Bossio de Soda Estéreo que encontraron un misil en el placar la canción hay una canción dedicada al hecho de que Cerati encontró un misil no en la calle sino en su placar te puedes encontrar con un misil o no si le pasó Cerati le puede pasar a cualquiera bueno una canción muy linda un misil en mi placar en mi placar bueno ayer renunció una catástrofe por supuesto para Europa y para Italia el presidente el presidente del italiano Mario Draghi después Juan lo explicará con más detalle pero en esencia lo que pasó acá es que se fracturó la coalición muy heterogénea que lo sostenía y la renuncia de Draghi la ruptura de la coalición eventualmente envía a Italia a una muy severa crisis política y eventualmente económica siendo que además Draghi es un tipo muy importante uno de los mandatarios claro presidente de la Unión Europea exactamente uno de los mandatarios más serios que había hoy en el mundo el presidente del país un presidente además primer ministro Matarela no le aceptó la renuncia pero me parece que el asunto es bastante irreversible y muy interesante algo que le mandó Juan ayer muy interesante porque detrás de esta historia hay otras historias un comentario del señor Mevedev recuerdan que Mevedev es el el Alberto Fernández de Putin fue su jefe de gabinete cuando Putin no pudo ser reelecto no perdón fue su jefe de gabinete su ministro fue presidente de Rusia cuando Putin no pudo ser reelecto y ahora sigue siendo parte del Consejo de Seguridad de Rusia y dice muchas barbaridades ya anunció por ejemplo que pensaban atacar Londres por ejemplo bueno un tipo horrible que dijo Mevedev se preguntó ayer quien será el próximo esto me lo mandó Juan ayer a la tarde mostrando la foto de Boris Johnson y la foto ahora de Mario Draghi ¿no? hay que decir simplemente Marcelo te agrego después lo vamos a ampliar pero la fractura de la coalición gobernante obviamente que dirige el primer ministro Mario Draghi una de las consecuencias es que el M5 el movimiento cinco estrellas estaba en contra del envío de armas de Italia a Rusia y de las sanciones occidentales obviamente europeas a Rusia por lo cual de alguna manera Rusia está en la ruptura y la fragmentación que están viendo en los países europeos es tan grave como eso efectivamente bueno ayer hubo un ataque ruso nosotros llegamos a contar a fin del programa yo subí una imagen a mis historias de Instagram porque la vi en algunas cuentas que yo sigo de ucranianos en la ciudad de Vinitia Vinitia es una ciudad que queda al sur de Kiev no muy lejos de Kiev y muy cerca de Moldavia una ciudad donde viven unas 400 mil personas más o menos una ciudad muy antigua y le metieron un misil a un objetivo civil a unos edificios las imágenes son terribles es más les cuento algo ayer el portal Infobae publicó una secuencia de 20 fotos de ese ataque y la pudieron ver un artículo que solamente fotos una cosa infernal lo que hicieron ayer en este lugar Vinitia donde yo voy a poner la palabra solo solo han muerto ahora hasta ahora 23 personas no puedo entender como murieron 400 hay decenas de personas heridas y desaparecidos todavía correcto bueno para el momento había ayer 15 ahora la cifra de muertos alcanza 23 y Ucrania el presidente Senlesky acusó a Rusia de ser un país asesino y un país terrorista porque esto efectivamente es muy similar a un ataque terrorista si ustedes miran imágenes de la AMIA por ejemplo de la Embajada de Israel son muy parecidas a las que estamos viendo aquí en Vinitia y muy impresionante lo publicado ayer mi felicitación para Infobae que ha hecho un trabajo excepcional publicando un artículo que viene solamente imágenes de locos una cosa muy 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 violenta bueno Ucrania denunció porque acá han muerto había muerto desde ayer tres chicos no sé cuántos han muerto hasta ahora un bebé prácticamente recién nacido Marcelo con su madre que está grave un horror están atacando digamos puntos no estratégicos de municiones sino actividad civil están cayendo en hospitales en centros comerciales en escuelas es simplemente una masacre exactamente bueno Ucrania denunció ayer que el total de niños muertos desde el comienzo de la guerra asciende a 350 bueno el presidente Macron ayer advirtió a los franceses como hicieron los alemanes para que se y a los británicos también para que se preparen ante la posibilidad de un corte total del gas ruso fue educado Macron dijo que viene un periodo de sobriedad energética bueno vamos a contar el plan que se va a presentar el 20 de julio vamos a presentar el plan a contar en detalle lo que se viene en cuanto al corte eléctrico en toda Europa bueno y les cuento también que el presidente Putin ha endurecido las leyes contra los críticos de la invasión o sea que está prácticamente prohibido en Rusia bajo el argumento de que se vio a la seguridad nacional presentar una crítica a la guerra era un delirio pero bueno esperable por cierto y yo me quedé muy impresionado con un artículo que publicó el diario El País de Madrid no lo vi en la prensa norteamericana pero sí lo encontré en El País con una guía que puso ayer en escena la ciudad de Nueva York sobre cómo actuar ante un ataque nuclear con consejo para las personas de cómo deben comportarse dónde deben meterse qué deben hacer con la ropa después se los cuento si quieren es de terror la historia es decir una cosa muy eventual pero el mundo está en esta distancia yo jamás pensé que me iba a tocar por radio comentar que la ciudad de Nueva York eventualmente prepara a sus ciudadanos para un ataque nuclear con consejos sobre dónde debe uno refugiarse dónde qué hacer con la ropa qué meter una bolsa porque la ropa se contamina esto es una cosa espantosa que conecta digamos con lo que está pasando en el mundo aquí aparece en escena este personaje tan complicado llamado Jair Bolsonaro el presidente de Brasil que anda mucho con Rusia y ha propuesto una solución para la guerra no dio los detalles creo que lo va a hacer el lunes y creo que va es más está tan loco que se lo va a decir a Zelensky con quien tiene previsto conversar el próximo lunes porque la solución entre comillas que propone Bolsonaro para la guerra es que es la solución Malvinas ¿no? vaya uno a saber qué hay adentro de la cabeza de este oscuro personaje pero yo presumo que le va a decir a Putin que acepte la ocupación o por lo menos la ocupación de una parte del territorio ucraniano con el Putin Zelensky le va a cortar el teléfono obviamente ¿no? imaginaste ¿no? pero bueno ahí está nuestro vecino este poseído gasoil y gasoil a Rusia ¿no? obviamente todo el gasoil que le falta a Brasil se lo compra directamente a Rusia exactamente bueno poseído por el extravío bueno el presidente Biden se comprometió ayer ante los israelíes para usar todo su poderío dijo textualmente para impedir que Irán obtenga armas nucleares esta mañana muy temprano mi querido amigo Marcos Álvarez el corresponsal de TN en la ciudad de Miami me mandó un informe muy impresionante respecto de cómo está creciendo o cómo están creciendo ciertas variantes del COVID en los Estados Unidos con números tan alarmantes como los números que hemos visto estos días en Europa no tengo tiempo ahora de comentarlo porque se me acaba el resumen pero la variante BA5 que tenía una incidencia del 1% hace un tiempo ahora es dominante en un nivel de 65% con bueno complicaciones por una suerte de lo mismo ocurre en Asia por ejemplo en algunos países asiáticos y la otra variante es a 2.75% que también es muy muy contagiosa que deriva de todo lo mismo exactamente así que bueno la pandemia no se quiere ir evidentemente bueno hay varias noticias vinculadas al presidente al expresidente Donald Trump la primera como ustedes saben ayer falleció su muy famosa primera esposa Ivana Trump que había nacido en Checoslovaquia que había huido de ese país y que bueno jugó un rol muy importante como empresaria y como figura pública en la ciudad de Nueva York cuando Trump era un magnate inmobiliario en esa ciudad murió en Nueva York justamente a los 73 años de edad y Trump estuvo amable con ella y le dedicó un mensaje muy muy ponderado y muy afectuoso raro en él no es cierto pero bueno efectivamente esta noticia está en todas partes del mundo ayer Trump sugirió que efectivamente pretende volver a la Casa Blanca en mi mente ya tomé la decisión dijo en el caso de que tenga una mente que es una cosa que está por también por verificarse en otoño le dio el anuncio exactamente y hay una crónica en el New York Times muy parecida a aquella que relató esta señora asistente de la Casa Blanca cuando contó que Trump tiraba los platos contra las paredes y que tiraba el mantel y que gritaba como un energúmeno ante la inminencia de que el golpe de estado que planeaba no podía producirse ahí está mira está grabado esto la crónica de New York Times ahí está que tiene que ver obviamente con las audiencias en el Congreso donde se está revelando toda esta historia del supuesto golpe del golpe que quería dar contando reuniones de seis horas donde se escuchaban gritos de Trump parece que un tipo muy enfermorizado y que tiene por costumbre gritar como un loco ahora se descubrió que se borraron mensajes de textos el departamento de estado dijo que los servicios secretos borraron mensajes de textos de teléfono hoy sale el Washington Post como un informe especial pero sobre los gritos han quedado testigos bueno el presidente Ortega de Nicaragua país que acaba de firmar un acuerdo cultural con la Argentina está acelerando según la prensa europea la implantación del ya formalmente llamado régimen de partido único saben que era encarcelado al conjunto de la oposición ha intervenido los municipios que quedaban en manos de dirigentes opuestos que quedaban cinco y se dispone a declarar a su país como un régimen de partido único con este personaje con ese país manejado por este tipo Ortega y por su esposa Rosario Murillo la Argentina ha firmado un acuerdo cultural para cerrar esta historia les cuento les recuerdo que ayer murió una chiquita en la provincia de Chubut como consecuencia del antivirus que es una enfermedad que se transmite con las ratas según cuenta hoy esto ocurrió en Futaleu Fu según la crónica que presenta Carlos Bajardo en Clarín hay una invasión de ratas efectivamente en este lugar o en Chubut en general y las ratas contagian el antivirus y en muchos casos es una enfermedad mortal especialmente el caso de esta chiquita bueno fue un gran tema ayer mucho más importante que esto por supuesto y de otros temas más importantes los famosos pumas en Villagese ¿no es cierto? los tuvieron en Vilo que han tenido en Vilo a la ciudad y al país entero entretenido con la fallida cacería de estos feroces y asesinos felinos ¿no es cierto? Willy deberá dar cuenta si estuvo la participación de la casa de estos él está en Cariló porque aparentemente los feroces felinos rajaron para Cariló bueno yo he visto algunas imágenes efectivamente son pumas grandes yo he visto pumas en La Pampa que son más chiquitos en La Pampa le dicen el león anda el león te dice el pampeano y la preocupación ahí es que el león se come las ovejas bueno ellos le dicen león al puma estos son pumas grandes efectivamente no han comido ninguna persona cosa que por lo general no ocurre con los pumas y esta noticia ha tenido mucha más importancia entre nuestros colegas que por ejemplo una chiquita muerta de antivirus en Chubut producto de las ratas u otras cuestiones de mayor relevancia bueno y para terminar esta historia les cuento que una empresa argentina que se llama bueno que es japonesa en realidad porque trabaja en la Argentina que se llama RICO RIC COH que hacen fotocopiadoras y máquinas de fotos supongo ¿no? si, si impresiones impresoras vitalización está poniendo a prueba algo que está ocurriendo en algunas ciudades del mundo que es la semana laboral de cuatro días vamos muy interesante muy interesante pero en serio lo digo hay que entender que las pandemias producen cambios y esto ha ocurrido a lo largo de la historia y nosotros somos personas todos nosotros muy estructurados ¿viste? estamos como seteados es decir sobre todo los que tenemos una cierta edad por ahí los chicos más chicos menos pero efectivamente todos estamos seteados en que hay que trabajar cinco días y que una serie de cuestiones con las que venimos como programados pero bueno efectivamente perfectamente se puede estudiar de qué manera la gente puede trabajar cuatro días o incluso desde un punto viste inclusive hasta medioambiental cómo ir menos a los centros de las ciudades ¿no? por ejemplo la empresa telefónica esta batalla campal perdón Juan esta batalla campal que libra en ciertas ciudades contra los autos podría resolverse en gran medida con que la gente trabaje la mitad de la semana en su casa claro la empresa telefónica por ejemplo en España España lo probó y a ver por ahora sus empleados rechazaron obviamente que venía con una pequeña reducción del salario obviamente porque se trabaja menos y los trabajadores libremente decidieron no seguir trabajando cinco días pero está en la discusión hay otros países Dinamarca y otros países Noruega donde las personas han aceptado este tipo de híbridos si se quiere claro es una discusión muy interesante porque en el fondo está bueno pensar en cambios ¿no? ayer entrevisté un tipo para CNN Santiago Siri es el hermano de Ricardo Siri que es el famoso humorista de la nación llamado Liniers ah si Liniers es un capo yo lo entrevisté también a Liniers hace un tiempo para CNN y ayer entrevisté a Santiago su hermano y vamos a presentar el reportaje en un par de semanas y él trabaja no en las criptomonedas sino en el mundo cripto que se viene tiene empresas y negocios y proyectos y proyectos de obras de bien y un montón de cosas ¿no? son esos tipos que decís esta gente ¿qué hace? porque uno entiende que somos todos medio cuadrados y tenemos un laburo determinado bueno, él tiene muchos laburos ¿no? y él me contó cómo imagina el mundo en el futuro cercano ¿no? o sea que no soy solamente yo que soy viejo ya que estoy viendo la posibilidad de que el mundo debe enfrentar cambios es mucha la gente que está mirando cómo las cosas van a cambiar ¿no? o cómo las cosas ya están cambiando y nosotros no resistimos a entenderlo ¿eh? ¿se entiende lo que digo? sí, sí, sí estoy filosofando no, pero que los trabajos van a cambiar que van a ser otros está pasando otro mundo está pasando otra agenda del mundo en este momento y nada más que eso que pasa y hay mentores del mundo del futuro pero ese futuro es hoy está pasando hoy yo le pregunté por ejemplo cuando iba a poder a su juicio en mis reportajes para CNN entrevistar a una persona que no esté conmigo ¿no? no a través de una cámara de una computadora como lo dice ayer con él porque él vive en Madrid sino con un avatar ¿no es cierto? es decir en qué momento yo podría tenerlo a él sentado al lado mío sin que él esté al lado mío me dijo bueno eso cuando quieras me dijo eso yo lo hago una vez por semana con mis reuniones de trabajo yo me reúno a discutir cosas con gente con la que no me encuentro nunca en ámbitos vinculados al metaverso es interesante muy interesante ya se ha probado en la tele esto como prueba ¿no? pero él dice que se puede hacer ya pronto ¿no? yo puedo entrevistar por haber entrevistado él ayer que está en Madrid y lo tengo y una un sistema no muy complejo me lo pone ahí sentadito al lado mío como si estuviera conmigo que bárbaro si no no estamos lejos de eso pero cuesta bueno yo lo que pretendo es conseguir un avatar a mi laburo con lo cual tenemos un muñeco que habla todo el tiempo de estupideces y yo me quedo en mi casa claro y descansar jugás el otro va a jugar el otro va a jugar el avatar va a jugar el gol y Marcelo trabaja bueno son las 7 y 5 muy tarde gracias por todo estamos con el resumen ya debidamente presentado la temperatura en Buenos Aires Romy 10 grados sumen 95% con cielo cubierto presentamos las noticias y venimos yo rápido con Nico Singer gracias gracias